Música Y vamos a trabajar con estas dos, miren, estas fueron las que me gustaron Vamos a trabajar con estas Y ahorita lo que voy a hacer va a ser retirarle las hojas Estas hojitas secas se las vamos a quitar Se me había ocurrido que igual y las pintábamos Pero como están todas juntas, todas así como que muy marchitas No van a lucir mucho, entonces lo que voy a hacer va a ser recortarle todas las hojitas Para dejar únicamente lo que son la rama, la pura rama seca Ok, pues vamos a proteger nuestra área de trabajo con periódico para no manchar Vamos a ocupar, en este caso la voy a pintar en color plateado Y voy a ocupar pintura acrílica en color plateado Vamos a vaciar un poquito de esta pintura en trastecito De esta manera Con el pincel vamos a empezar a pintar Lo que son las partes pequeñas de la ramita Música Ya está completamente pintada Ahí ya quedó nuestra rama Miren que bonita se ve Y que padre contrasta con el color rojo de la pared En este caso como estamos armando un arreglo tipo rústico Pues entre más rústico sea la base, mucho mejor Por eso es que estoy ocupando esta maceta Y para sostener nuestro árbol voy a ocupar Oasis Y lo vamos a poner adentro de la maceta de esta manera Y para sostenerlo bien vamos a ponerle otro pedacito más de oasis Vamos a meterlo aquí Así para que no se mueva Así nos queda ya Ahí está ya sujeto Ahora sí vamos a poner Nuestra varita que ya está pintada Justo en la parte de en medio Vamos a ponerla Música Bien pues así tenemos ya Ocultamos lo que es la varita Si se fijan ahí ya está bien oculta Y también lo que es el oasis o esponja floral Tampoco ya no se ve Lo cubrimos perfectamente con las piedras Este caso fue una bolsita de piedritas de río Y la consiguen en Princhos aquí en Puebla O en cualquier tienda donde vendan manualidades O cosas para el hogar Ahí encuentran bolsitas de piedras de río Y si no encuentran bolsitas de piedras de río Pues puede ser cualquier tipo de adorno O decoración para macetas Ahí la tenemos ya Y así nos queda ya sujeta nuestra varita Y ahora sí lo que vamos a hacer Va a ser decorarla con las esferas Vamos a ir poniendo esferas en cada una de las varitas Y bien ahora vamos a decorar con estas maripositas Que hicimos con papel reciclado De la misma manera como hicimos estas mariposas Vamos a hacer mariposas blancas como esta Vamos a hacerlo exactamente de la misma manera Pero con hoja blanca de papel blanco Y con servito allá de cocina Recorté la mariposita de encima Y ven que linda ve Que linda se ve Y esta nos va a servir perfecto para decorar Terminar de decorar nuestro arbolito Y vamos a ver si es como nos queda ya Nuestro arbolito A mi me encantó Se ve muy elegante Se ve precioso Y contrasta perfecto con la pared en color rojo De verdad que me encantó Me encantó Se ve muy elegante Se ve muy muy bonito Pues aquí les dejo esta idea Espero que les haya gustado Y yo los espero en mi próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!